Hey ma, sabes que, baby tú eres mi otra manta Todo lo que tu corazón presiente, mi corazón lo presiente acá Estamos los dos bien conectados Como la compu con el Wi-Fi Inseparables, bien pegados Como el Luma y con el Crazy Como tú no hay ninguna Tú eres mi Dios, eres mi Luna Nosotros juntos invencibles Entre nosotros nunca hay duda Entre nosotros nunca hay duda Yo sé que tú quieres, tú quieres amar Gracias por ser como eres Eres la mejor Yo sé lo que quiero Hacer el amor Gracias por hacerme quien soy Te regalo el mundo entero En la vida pasamos por tantos momentos que me quedarán Más aún no puedo explicar cómo es que en ti logré llegar Solo en ti yo veo cosas En común conmigo tú me haces sentir diferente cuando estoy contigo Volteo señales Volteo señales Que no hay nadie como tú Como tú no hay nadie interesante Volteo señales Que no hay nadie como tú Como tú no hay nadie interesante Como tú no hay nadie interesante Como tú no hay nadie ninguna Tú eres mi Dios, eres mi Luna Nosotros juntos invencibles Entre nosotros nunca hay duda Yo sé que tú quieres Tú quieres amor Gracias por ser como eres Eres la mejor Yo sé lo que quiero Hacer el amor Gracias por hacerme quien soy Te regalo el mundo entero Eres amor de mis amores Eres mi aire en el verano Eres mi sol en el infierno Eres mi motivo y mis razones Eres amor de mis amores Eres mi aire en el verano Eres mi sol en el infierno Eres mi motivo y mis razones Como tú no hay nadie ninguna Tú eres mi Dios, eres mi Luna Nosotros juntos invencibles Entre nosotros nunca sé que tú quieres Tú quieres amor Gracias por ser como eres Eres la mejor Eres la mejor Yo sé lo que quiero Hacer el amor Gracias por hacerme quien soy Te regalo el mundo entero 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 Gracias.